No tienes ni la menor idea de qué significan los números o las siglas en las llantas como las que te estoy mostrando Aquí te voy a explicar en este video qué significa cada letra y cada número de nuestra llanta Sin más preámbulo, acompáñame a ver este video hasta el final ¡Comenzamos! ¿Qué significan los números de las llantas? Esta pregunta es muy común entre la gente Vamos a explicarte qué significan estas letras y números Para comenzar, 175 son milímetros Eso quiere decir que 175 milímetros son de cara a cara Es decir, del lado izquierdo al lado derecho Esos son los 175 milímetros que tiene de ancho Ahora, vamos con el 70 El 70 no es 70 milímetros Es el 70% de 175 milímetros Es decir, de donde termina el ring a donde termina la rueda Es decir, de aquí a donde termina el piso Aquí mucha gente se confunde No, 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 no es ring Si no es construcción radial Así es como se construyó esta llanta Ahora sí, después de que pasamos con la construcción radial Vamos a pasar con el número 13 Ahora sí, el número 13 es el tamaño de ring al que le queda esta llanta En este caso es un ring 13 Para todas las llantas es lo mismo Aquí tenemos 205 milímetros Y de igual manera es decir, de cara a cara De izquierda a derecha son 205 milímetros Espero y vayan entendiendo Ahora, lo siguiente es el 60 Recuerden, es el 60% de 205 Que es de donde empieza el ring a donde termina la llanta Ahora, R es de construcción radial Y ahora sí, para finalizar El 15 es la rodada del ring Que es 15 pulgadas Entonces, de esta manera podemos saber ¿Qué significa las letras? Tenemos aquí otra 175 milímetros Nuevamente les explico Que es de cara a cara Es decir, de izquierda a derecha Así como les estoy mostrando con mi mano De izquierda a derecha son 175 milímetros Ahora, vamos con el 70 Recuerden que es el 70% de 175 milímetros Que es de donde termina el ring A donde está el piso de la llanta Ese es el 70% R, recuerden Siempre va a ser de construcción radial No es ring, no es nada Es construcción radial No se dejen engañar Es construcción radial Y para finalizar Vamos con el 13 Que ahora sí es el ring 13, 13 pulgadas Vamos con la segunda pregunta ¿Qué es el trendwear? Tracción y temperatura Bien, es algo muy sencillo Pero de igual manera Quiero explicárselos Para cuando ustedes lleguen a comprar una llanta Vean estos pequeños puntos Que son de mucha importancia Acompáñame a que te explique Cuáles son los significados de estas siglas Ahora sí Vamos con qué es el trendwear Entonces Treadwear es nada más y nada menos La duración de la llanta Obviamente es muy diferente A que una llanta tenga 500 A que tenga 200 Entonces esta es la durabilidad de la llanta Tracción Esto se clasifica por letras como AA, A, B y C Igual temperatura como pueden observar Aquí tenemos B Esto prácticamente quiere decir Que tan buena es la calidad de la llanta De igual manera Aquí te voy a explicar Que el trendwear Igual aquí pueden observar Que tiene 340 Es decir La duración Que como les comentaba A que una llanta tenga 500 Eso quiere decir Que esa llanta va a aguantar Más que esta Aquí la tracción La tienen clasificada por A Y la temperatura La tienen clasificada por B Eso quiere decir Que es una llanta De más o menos De buena calidad Aquí igual vemos Que el trendwear Tiene 320 Tiene que es un poquito menos De tracción Tiene una sigla A O más bien clasificación A Y de temperatura Tiene una clasificación A Eso quiere decir Que obviamente Pues es una llanta De buena calidad Hay diferentes llantas De diferentes marcas Que no tienen las siglas O al menos Es lo que yo alcancé a ver Esta llanta Yo no pude deducir Que letras O que clasificaciones tenía Porque no tenía nada de números De igual manera Aquí tenemos Que un trendwear Es de 500 Entonces esta llanta Es demasiado buena Y demasiada resistencia Tenemos que una tracción Tiene clasificación A Y una temperatura Clasificación B Entonces no es de tanta calidad Pero aguanta mucho la llanta Ahora Te preguntas ¿Qué son estas letras Y estos números? Esto quiere decir Que es el índice De carga Y de velocidad ¿Cómo saberlo? Bueno pues Te voy a enseñar primero Unas tablas Y quiero que tú pongas Mucha atención Sé que en este momento No vas a entenderla Yo te voy a explicar Qué es lo que significa Cada letra Yo te voy a decir Aquí qué significa De igual manera Aquí te voy a mostrar Los índices de velocidad En los neumáticos Que esto viene clasificado Por letras Bien Una vez hecho esto Ahora sí te voy a explicar Comenzamos con 82T 82 quiere decir Que aguanta 475 kilogramos Como máximo Y una letra T Que aguanta 190 kilómetros por hora También tenemos Una letra V Que aguanta 240 kilómetros por hora Y los números 85 Que aguantan Como máximo 515 kilogramos Como máximo Tenemos Un 88H Que son 210 kilómetros Como máximo Y 560 kilogramos Como máximo Finalmente tenemos Una llanta de carga Que es de camioneta De 3 y media Que tiene 105 como número Y eso como letra Que son 180 kilómetros Por hora Y 900 kilogramos Como máximo Entonces Esta llanta Aguanta demasiado Finalmente Tenemos Un 88H Que son 210 kilómetros Por hora Y 560 kilogramos Como máximo Entonces Estas llantas Se clasifican Por esta forma Recuerden Vamos a tener Números Que son 88H 82T 85V Bueno En fin De igual manera También vamos a tener Letras Como 255 35ZR18 Que son las siglas Que les mencionaba Anteriormente Recuerden Que cada número Y cada letra Tiene un significado Es muy importante Que ustedes lo sepan A la hora De comprar Una llanta Recuerden Que de igual Manera El fabricante Recomienda Cada llanta Con sus respectivas Siglas Para no tener Ningún problema Con la aerodinámica Del coche Bueno Espero Y este video Te haya gustado Y si te gusto Este video Por favor Apóyame Regalame Tu grandioso Like Regalame Tu suscripción Y por favor Activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando subamos Un video nuevo Si quieres Que hagamos Un video En especial Hazmelo saber En la caja De comentarios Espero Que hayas tenido Un grandioso Día Nos vemos En un próximo Video De primera marcha Y espero No te lo pierdas Nos vemos Hasta luego